Los gestos también hacen que nos sintamos partícipes de un grupo. Si son seguidores habituales del programa, sabrán que cada lunes la Comunicación No Verbal tiene su propio espacio aquí en Para Todos Lados. Sí, para ello contamos con toda una experta, que seguro que muchos de ustedes ya conocen, una mujer que nos puede aconsejar en cualquier situación. Vamos a saludarla ya, Teresa Baró, muy buenas tardes, bienvenida. Creo que hoy vamos a hablar de reuniones, ¿no? Sí. ¿Cómo las distintas actitudes pueden influir en el buen o no desarrollo de una reunión? Sí, las reuniones son muy importantes en la Comunicación No Verbal y es fundamental en las relaciones personales. Por eso las organizaciones, sean empresas, sean instituciones, o a veces incluso grupos familiares, invierten tanto tiempo y tanto dinero también en reuniones presenciales, porque hoy en día la tecnología nos permitiría intercambiar información sin necesidad de estar juntos en una misma sala. Pero, en cambio, esta comunicación no verbal que se produce en las relaciones presenciales es fundamental para el buen desarrollo o, a veces, para el mal desarrollo de la reunión. Claro, Teresa. Hay aspectos que hay que planificar para que la reunión vaya por buen cauce, desde el hecho de, bueno, cómo se sientan, ¿no?, los propios terculeanos. Sí. Hay aspectos muy importantes que se pueden planificar, como, por ejemplo, el lugar donde se va a producir la reunión, la hora del día, con qué luz, con qué decoración, con qué entorno y también, sobre todo, la posición de los participantes. Según cómo sea la reunión, querremos que los participantes participen más, incluso que entren en debate y, en cambio, en otras situaciones, solo nos interesa que estén escuchando las reuniones informativas, por ejemplo. Entonces, si queremos una reunión informativa, pondremos los participantes en filas, como si estuvieran en un aula, y, en cambio, si queremos fomentar la participación y el diálogo, los pondremos, por ejemplo, en semicírculo o en forma de U, las mesas, o, incluso, podríamos ponerlos por pequeños grupos en mesas para fomentar el trabajo por comisiones o por equipos, por pequeños equipos. O por grupos. Y a la hora de colocar al moderador, o al que va a llevar, en cierto modo, las riendas de la reunión... El papel del moderador es muy importante en una reunión y, por lo tanto, tiene que ocupar un lugar preeminente, un lugar visible, que le dé notoriedad a él y autoridad también, pero para que él también pueda controlar a todo el mundo que asiste a la reunión para poder saber si interesa o no interesa el tema, si la gente está cansada, pero también para dar los turnos de palabra. Fundamental que tenga este lugar visible. Y estar de pie o sentado también puede influir. Muchísimo. Claro, la persona que está de pie suele tener más respeto por parte de las personas que están sentadas, tiene más autoridad, más capacidad de expresión y tiene más posibilidad de moverse también para acercarse a un grupo de asistentes. Lo que pasa es que a veces queda extraño que una de las personas de la reunión se levante para hacer de moderador, pero hay un truco. Y es que podemos utilizar una pizarra o un flipchart, un rotafolio, para tomar nota, por ejemplo, de las personas que quieren hablar para los turnos de palabra o incluso para anotar las ideas principales que se van explicando. Entonces, con ese pretexto, el moderador se puede levantar y además así funciona de una forma más ágil toda la reunión. Claro, es una manera de favorecer, ¿no?, la intervención de los asistentes. Sí, señor. Favorece y además ganas esta visibilidad y el control de toda la organización. Claro, ¿y a la hora de controlar el que hablen entre ellos? Uy, sí, porque en las reuniones, muchas veces... Existe el típico cuchicheo, comentario... Sí. Bueno, hay varios signos de lenguaje no verbal que le indican a estas personas que deberían de callarse, que están actuando o perjudicando a la reunión. Y una de las primeras y las más eficaces es mirar atentamente a estas personas por parte del moderador. Las mira, entonces esto también produce un efecto de que los demás asistentes miran a estas personas, centran la atención allí y estas personas normalmente se callan. Cuando esto no tiene efecto, entonces ya hacemos parar a la persona que está interviniendo, le decimos un momento, por favor. También dirigimos la mirada a este sector que está distraído y hasta que no se callan no se reanuda la intervención. Pero es muy importante controlar a esos grupos porque si no después la reunión empieza a descontrolarse. Porque por parte de los asistentes, ¿qué elementos deberían de tener ellos en cuenta para que los cauces de la reunión vayan por buen camino? Claro, si los asistentes desean que esta reunión sea productiva, pues deben demostrar también gestos de atención, de escucha activa. Y eso quiere decir mirar a la persona que está hablando, quiere decir también asentir con la cabeza, aunque no estén de acuerdo, pero es una forma de demostrar que estamos escuchando. Facilitar también las intervenciones a base de gestos, con las manos, con la mirada. También, pues, ladear la cabeza, es una señal de interés por parte de la persona que estás escuchando. O sea, que hay muchas señales de compromiso con el grupo, de participación activa en la conversación. Teresa, a veces tenemos la sensación en una reunión que no se nos escucha. ¿Qué hacemos en estos momentos que dices, Dios, tierra, trágame, no? Bueno, consejos para esto, pues, lo primero es no empezar a hablar si los demás están hablando, si están distraídos. Procurar hacerlo, procurar empezar a hablar cuando todo el mundo está atento. En segundo lugar, pues, tener una buena voz también. Tener una entonación expresiva, utilizar los silencios, proyectar bien la voz, para que se nos escuche bien, articular correctamente. Claro, cuando uno tiene el turno de palabra, ¿a dónde mira? ¿Al moderador? ¿Al público en general? No sé. Sí, si le toca hablar en ese momento, tiene que dirigirse a todo el mundo en general. Si está respondiendo a una pregunta en concreto de alguien en concreto, es decir, que está hablando por alusión, primero, la primera parte de la respuesta la dirige a esta persona en concreto. Pero todo el mundo está escuchando, por lo tanto, después ya se dirigirá a todo el auditorio. ¿Cuál sería el consejo de la semana, Teresa, para ir concluyendo? Pues, mira, como en nuestras organizaciones hay un defecto de reunionitis, porque muchas veces abusamos de las reuniones y tenemos que pensar que las reuniones son una inversión en tiempo y, por lo tanto, también en dinero, pues deberíamos tomar todos conciencia de qué representa asistir a una reunión, implicarnos en este trabajo en equipo, que siempre comporta esta reunión, y pensar que si no aprovechamos bien este tiempo, si no las hacemos ágiles y productivas, no solo es una pérdida de dinero, sino también muchas veces genera frustración, cansancio, malestar y, además, incluso a veces ocupamos nuestro tiempo personal. Por lo tanto, aquí es, tanto por parte del moderador como de los asistentes, favorecer al máximo la relación entre los participantes de la reunión. Y, sobre todo, que no se hagan interminables, ¿no?, las reuniones. Que no, no, tiene que tener un tiempo de final. Muy bien, Teresa Baro, muchísimas gracias por estos consejos. Te esperamos la semana que viene. Gracias, hasta el lunes. Gracias.